Las empresas públicas municipales de Cibaté se reunió con los comerciantes del municipio a fin de escuchar sus inquietudes y plantear soluciones frente a la prestación del servicio. Este es el espacio de empresas públicas municipales de Cibaté, CSA ESP. Todos los comerciantes del casco urbano del municipio de Cibaté fueron convocados por empresas públicas municipales a fin de socializar las falencias y plantear soluciones en cuanto a la prestación del servicio de recolección de basuras planteado en el nuevo proyecto de separación en La Fuente. Aunque es un tema bastante importante, desafortunadamente no se contó con una significativa participación. De 132 convocados, asistieron solamente 30 comerciantes. Conclusión, ellos solicitan que generen mucho residuo inorgánico por la venta que han tenido los fines de semana, para lo cual la empresa procederá a hacer un censo específico usuario por usuario y va a definir, categorizar qué tipo de residuo presenta cada usuario para definir si va a presentar o prestar un servicio especial o complementario a la ruta de recolección actual. Servicio especial que no será dentro del recorrido normal, sino una jornada adicional y puerta a puerta según las necesidades del usuario, sin que esto genere sobrecosto en la factura del servicio, para lo cual se realizará a partir del lunes 26 de agosto un censo con cada uno de los comerciantes. En ese orden de días invitamos a todos nuestros comerciantes de que sigan el proceso como tal de la campaña, que los residuos orgánicos se recojan los días lunes, martes y miércoles dependiendo de la ruta, que ellos se ciñan directamente a ese compromiso y que si genera un adicional de residuos, pues nos llame, nos notifique o esté muy pendiente del censo que vamos a hacer para vincularlo al proceso de selección, de recolección, por así decirlo, especial y pues no se le genere ese impacto en el local comercial como tal. Con los locales comerciales que expenden carne se hace un llamado especial, puesto que se han presentado algunos inconvenientes por la manera como presentan sus residuos. Una fama pues nos sacó partes de carne, de cabeza de ganado y la botó y pues obviamente como estaban bolsas nosotros no supimos que eran orgánicos. Entonces el llamado a estos usuarios es que si van a presentarse ese tipo de residuos orgánicos y de pronto no tienen la caneca, que nos la presenten en cualquier otro tipo de caneca, pero que se identifique que va al orgánico. Con eso pues nosotros lo podremos recoger. De encontrarse que este usuario pues sigue presentando este tipo de residuos de esta forma y pues que generan tanto impacto, pues obviamente tendremos que hacer un seguimiento y pues notificar al respectivo ente de control para que haga el comparendo ambiental. El ideal es que todos los habitantes del municipio participemos del proceso de recolección y se hace la invitación a denunciar en la medida de lo posible con pruebas como videos o fotografías a aquellas personas que sacan sus residuos en horarios y lugares no establecidos a fin de que se les pueda aplicar el comparendo ambiental. Bueno, tenemos una línea de atención 24 horas, es la 529-7666 y los teléfonos de la empresa de horario de atención al público es de 8 a 5, 725-0225. La comunidad se puede dirigir a cualquiera de estos teléfonos, a cualquier inquietud que tengan o cualquier denuncia que puedan hacer sobre la comunidad que esté afectando a un sector.